Hola hijos de puta ahamuajajaj les habla derboxfull27 y este es mi primer locuendo de los muchos que haré. En este caso hablaré de los 10 mejores juegos para mi que están bien chingones jajajaja bueno. Empecemos. En el décimo lugar se encuentra uno de los mejores para mi es God of War 3. Es la tercera entrega en consolas de sobremesa de la saga de videojuegos God of War, la cual fue lanzada para Playstation 3 el 16 de marzo de 2010. El juego, cronológicamente, es el sexto y último capítulo de la saga, después de God of War. Chains of Olympus, God of War, God of War. Betrayal, God of War. Ghost of Sparta y God of War II. Cory Barlog, director de God of War II, comentó que el juego soporta una resolución de 1080i, así que da el máximo en la consola de Sony en pantallas de plasma o LCD. En muchas encuestas, se nominó a God of War III como uno de los juegos más esperados para PS3, por su resolución y por dar fin a la saga. Su historia el juego comienza con Zeus diciendo las mismas palabras de God of War LL, mientras un ave sube desde los dominios de Hades, las ciudades entre el Olimpo y el inframundo y poco después se ven a los titanes con Gnaya liderándolos. En la cima del monte Olimpo, los dioses Helios, en su carruaje, Hermes y Hades se lanzan a pelear, mientras que Hércules lanza a sus soldados, son tan poderosos que al instante son aplastados por la mano de Gnaya. Kratos pelea contra unas criaturas enviadas por Helios, para que luego, un titán ataque a Zeus lanzándole una roca, por lo que Poseidón, dios de los mares lo ataca liberando al Leviatán atacando a ese titán y sosteniendo a todos los titanes, luego tú tienes un enfrentamiento con el Icaes en el monte Olimpo, cerca de la tumba de Ares. En noveno lugar se encuentra Resident Evil 5, también conocido en Japón como Biohazard 5, es la última entrega de la saga de videojuegos de Resident Evil, del género survival horror, o considerado TPS por algunos, desarrollado por la compañía nipona Capcom para las consolas de séptima generación Xbox 360 y PlayStation 3. Fue lanzado el 5 de marzo de 2009 en Japón y toda Asia, mientras que en América y Europa fue lanzado el 13 de marzo de 2009. La versión para PC ha salido el 15 de septiembre de 2009 en Estados Unidos y el 18 de septiembre de 2009 en Europa. Su historia esta entrega sería similar a la anterior, Resident Evil 4. El control de Chris Redfield será el mismo que el de León S. Kennedy, ya que la cámara también estará situada sobre el hombro. Al entrar en el inventario, el juego no se pausará, aumentando así la dificultad del juego. Volverán las opciones de dar órdenes al acompañante. Al igual que ocurría en Resident Evil 4, en el que León era capaz de dar órdenes muy básicas a Ashley y Graham. En este caso, se les pueden dar a Sheba Alomar, su acompañante de origen africano, a lo largo del juego. Entre las órdenes disponibles se encuentran las de intercambiarse objetos o armas del inventario mutuamente. También existirá la posibilidad de realizar varias acciones con Sheba, tales como ayudarla a saltar de un lugar a otro que se encuentre muy distante. Otra forma de decir lo anterior es diciendo que también se mataran zombies tendrás un acompañante para follarte la XD jajaja. En octavo lugar se encuentra Hitman. Blood Money se centra en los asesinatos cometidos por el agente 47, relatados en flashbacks por el antiguo director del FBI a un periodista invitado. El exdirector, que está en silla de ruedas, cuenta como su organización rastreó a 47 observando sus operaciones, cada una de las cuales es jugada cuando se menciona. Su historia. Entre 2003 y 2005 una serie de asesinatos silenciosos ocasionó que el FBI tomara conciencia de la realidad y peligro que suponía la agencia, donde se hallaba justamente el agente 47. Tras un seguimiento de varios meses la agencia es desmantelada por su rival, la franquicia. Liberada por el mismo jefe del FBI y con ayuda del contacto de 47 en la agencia, Diana. Bueno no fue mucha información porque me dio hueva a XD. En el décimo lugar se encuentra uno de mis favoritos Rise of Nations. Rise of Legends es un videojuego del género de estrategia en tiempo real desarrollado por Big U G Games, diseñado por Brian Reynolds, diseñador de Civilization II y Alpha Centauri, y publicado por Microsoft Games Studios. Es la secuela a la popular saga Rise of Nations, aparecida en el 2003, y fue puesto a la venta el 9 de mayo de 2006. A diferencia del anterior juego de la serie Trones y Patriots, que está basado en la historia mundial, este está basado en el ficticio mundo de Shard. Historia. La totalidad de la trama del juego sucede en el mundo de Ayo, que está dividido en tres civilizaciones que el jugador puede jugar. Los Vinci, los Alin y los Quodlu, que se disputan el control del planeta, cada uno posee tecnologías únicas, los Alin están unidos pero sitiados por los genios corrompidos, los Vinci solo comparten la tecnología que usan para destruirse entre ellos y los Quodlu son una raza de la que se presumía extinta hasta que los acontecimientos del juego sucedieron. Muy bueno en mi itnion no lo pongo en primer lugar porque no tengo ganas xe. En sexto lugar se encuentra Portal es un videojuego de lógica para un solo jugador desarrollado por Valde Corporation. Esta fue lanzada el 10 de octubre de 2007 para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. La versión compatible con el sistema operativo Mac OS X se lanzó el 12 de mayo de 2010, como parte de los festejos de Valve al lanzar la plataforma Steam para Mac. Uno se pudo obtener de forma gratuita e individual desde su lanzamiento en Mac hasta el 24 de mayo, a través de la plataforma Steam, independientemente del sistema operativo. Dos Sistema de Juego El sistema de juego se centra en el Aperture Salience and Delft Portal de Vice, Ash, un dispositivo manual que crea portales en superficies planas, permitiendo viajes instantáneos y una conexión visual y física entre dos puntos cualquiera del espacio tridimensional. Si dos portales ligados están en diversos planos, pueden ocurrir efectos extraños en la geometría y gravedad. Por ejemplo, el jugador puede caminar a través de un portal en la pared y caer desde el techo varios metros detrás de donde comenzó. Solo se pueden mantener abiertos dos portales al mismo tiempo. Si un nuevo portal es creado, reemplazará al portal del mismo color previamente abierto. 3. Para avanzar en el juego, el jugador debe aprender a usar a su favor los particulares efectos de tener dos portales uniendo zonas donde la gravedad funciona de forma distinta. Por la manera en que funcionan los portales, estos conservan la inercia de los objetos que los atraviesan, pero cambian la dirección de su trayectoria de acuerdo a la superficie en la que están colocados. De esta forma, un movimiento de caída libre puede ser transformado en un lanzamiento parabólico horizontal, o cualquier otra combinación. Gracias a esto, los desafíos suelen requerir imaginativas maniobras para cruzar largas distancias transformando una caída en un lanzamiento parabólico, derribar enemigos desviando los proyectiles disparados por otros mediante portales, o alcanzar alturas imposibles transformando caídas en lanzamientos verticales. Bueno para mi es el más difícil de los 10. En quinto lugar se encuentra The Hand Fortress 2 es la secuela del videojuego The Hand Fortress, desarrollado por Valve. Es un videojuego de disparos en primera persona con elementos de estrategia. El juego tuvo varios conceptos y diseños. En 1999 parecía que el juego iba a desviarse al tomar rumbo diferente que The Hand Fortress, por un modo militarista y más realista. El diseño fue cambiando durante los 7 años de desarrollo. La mecánica final se parece a la del original The Hand Fortress, con un estilo visual caricaturesco, similar al de The Ship. El juego consta de dos equipos, rojo, red, reliable excavation y demolición, y azul, blue, bunderslake el 90. Ambos equipos se enfrentan para obtener un objetivo dependiendo del tipo de mapa en el que se esté jugando. Bueno aquí fue muy poca información xd. En cuarto lugar se encuentra Call of Duty. Modern Warfare 2, conocido previamente como Modern Warfare 2, es un videojuego de acción en primera persona, aunque hay algunos modos de juego en tercera persona, desarrollado por Infinity Ward. Es la sexta entrega de la serie Call of Duty y sucesora directa de Modern Warfare, cuarto de la serie. 10 salió a la venta el 10 de noviembre de 2009 y fue distribuida por Activision. Con más de 20 millones de copias vendidas en total entre Xbox 360, PlayStation 3 y PC. 11. La historia de Modern Warfare 2 inicia 5 años después de la conclusión de Call of Duty 4. El jugador tomará el papel del soldado de primera. Joseph Allen, el cabo James Ramírez ambos de la US Army Rangers y el sargento de la Task Force 141 Gary Roach Sanderson, miembro de una unidad de comando de élite de la especial Air Service liderado por el capitán Swab Maktavich, protagonista de Modern Warfare. Estos tendrán como objetivo contrarrestar el auge de un nuevo grupo terrorista ruso liderado por Vladimir Makarov, antiguo discípulo de Imran Zakaev, el antagonista del anterior videojuego de la saga. Este juego, por ahora, es considerado el mejor shooter de una rapersona más impactante e intenso de la saga Call of Duty. Argumento. El jugador asume el rol del soldado de primera Joseph Allen, quien después de su desempeño en Afganistán, es reasignado por el general Shepard. Allen después llega a formar parte de las operaciones encubierto de la CIA y es enviado con el nombre de Alexei Borodin al aeropuerto de Moscú junto a los ultranacionalistas de Makarov, quienes causan una masacre y luego asesinan a Allen. La configuración de las armas, y las características físicas de los atacantes, dan a conocer a las fuerzas armadas de Rusia, que Estados Unidos estuvo involucrado en la masacre, liberando una devastadora guerra. El tercer lugar lo tiene Grand Theft Auto IV, abreviado comúnmente como Octa IV o Octa IV, es un videojuego de acción-aventura de estilo sandbox desarrollado por Rockstar North. 10. El videojuego, precedido por Grand Theft Auto. Vice City Stories, es el noveno título de la serie Grand Theft Auto y el primero de la misma en aparecer en las videoconsolas de séptima generación. Fue lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360 en Australia, Europa y Norteamérica el 29 de abril de 2008-11 y en Japón el 30 de octubre de 2008. 12. La versión de Windows del juego fue lanzada en Norteamérica el 2 de diciembre de 2008 y en Europa el 3 de diciembre. 9. 13. 6. Se desarrollaron dos episodios descargables para Xbox 360, PC y PlayStation 3. 14. El primero fue The Lost and the Net, lanzado el 17 de febrero de 2009, 15-16 y el segundo fue The Valladolid y Tony, que salió al mercado el 29 de octubre de 2009. 17. La historia del juego discurre en Liberty City, una ciudad ficticia basada fuertemente en la ciudad moderna de Nueva York. 18-19. El protagonista de la trama es Nico Bellic, un veterano de guerra de Europa del Este, 20 que emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano prometido por su primo, 21 pero que rápidamente es arrastrado a un submundo criminal. 18. Como en otras ediciones de la serie, el videojuego está compuesto de elementos de conducción y disparos en tercera persona, y posee un juego de mundo abierto que le da a los jugadores más control sobre su experiencia de juego. 18. GTA IV es el primer juego de consola en la franquicia que tiene un modo multijugador en línea de manera nativa sin mods, y contiene 15 tipos de juego. Un gran éxito comercial y crítico, Grand Theft Auto IV rompió marcas en la industria de los videojuegos con ventas de alrededor de 3,6 millones de unidades en su primer día en el mercado, recaudando más de 500 millones de dólares en ingresos y 6 millones de unidades vendidas en todo el mundo, aproximadamente, durante su primera semana. 22-23. El 9 de junio de 2010, Take Two anunció que el videojuego había alcanzado los 17 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Además, recibió críticas abrumadoramente positivas, convirtiéndose en uno de los juegos más puntuados de todos los tiempos en sitios web recopilatorios de puntuación como Movigames, 24, Metacritic, 25 y Top 10 Reviews. 26. Bueno, como el puto Youtube no me da más tiempo para el video tendré que hacer dos partes del video que se subirá casi instantáneo de este y será especial para los dos primeros con un poco de comedia y un gran análisis de ambos estará de los huevos. 25. 47. 47. 48. 40. 40, 50. 40. 90. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.